Y sigamos hablando respecto a los temas que son importantes, temas que han generado también muchísimo revuelo, sobre todo las pensiones de gracia. La Fiscalía Regional Occidente confirmó las primeras diligencias en las investigaciones por posibles delitos en la cuestionada entrega de pensiones de gracia por parte del gobierno. Esta información fue dada a conocer por el fiscal Marcos Pastén, quien ordenó un equipo de apoyo. Son dos fiscales especialistas en delitos funcionarios y delitos económicos de la Fiscalía Regional Occidente, los cuales serán asesorados por la Unidad de Asesoría Jurídica. Dicho equipo será apoyado por los equipos técnicos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, así lo indicó el fiscal Pastén. He decidido designar dos fiscales de apoyo para esta investigación con especialidad en delitos funcionarios y corrupción y en delitos económicos indistintamente de la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel. Y además solicitado a la Policía de Investigación la conformación de un equipo de la Brigada Anticorrupción. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró el equipo especializado que va a investigar estos presuntos delitos. Que la Fiscalía Nacional Anticorrupción haya creado un equipo especial para poder investigar las pensiones de gracia demuestra lo que hemos señalado desde un principio. Que aquí hay pensiones que fueron mal entregadas a personas que no cumplían sus requisitos y además a personas con gravísimos antecedentes penales. Esperamos que la investigación pueda llegar hasta el final y que pueda perseguirse las responsabilidades. Para realizar las diligencias en este caso, el persecutor sostuvo una reunión a principios de semana con equipos de la Policía de Investigaciones, definiendo que la indagatoria será realizada conjuntamente con la Brigada Anticorrupción de la Policía Civil. Son las pensiones de gracia de un nuevo caso que seguramente va a entrar en la palestra. Es el caso de un hombre condenado por el lanzamiento de una bomba Molotov o bombas Molotov a carabineros. Y que aparece beneficiado con pensión de gracia, pero no solo eso, sino que en enero de este año recibió más de dos millones y medio debido a un ajuste en su pensión. El caso de Gabriel Allende se remonta al 21 de octubre de 2019, cuando participaba de una protesta en Curacabí, momento en que fue detenido por carabineros y acusado de lanzamiento de bombas Molotov, y además recibió tiros de perdigones que le provocaron lesiones menos graves. Se cuenta el sitio Exante, dice que Allende fue detenido el 21 de octubre del 2019, cuando participaba en esta protesta en Curacabí, y según el reporte policial fue arrestado por el lanzamiento de bombas Molotov contra los funcionarios policiales. En tanto, por lo ocurrido aquella noche, Allende fue herido por disparos de perdigones realizados por carabineros, quedando con lesiones graves, según acredita la denuncia que presentó, que está patrocinada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y por la cual la Fiscalía formalizó a un sargento por apremios ilegítimos. Se trata del sargento Juan de Dios Lagos Muñoz, formalizado en enero del 2023, que quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima por estos hechos. Asimismo, Allende fue condenado tras un procedimiento abreviado, y luego de lograr un acuerdo con el Ministerio Público en abril de 2022, aceptando una condena a tres años de cárcel, pero que fueron reemplazados con la pena de libertad vigilada intensiva por lanzamiento de artefacto incendiario. Ahora, debido a la denuncia del INDH, Allende fue beneficiado con una pensión de gracia desde octubre del 2022, tras ser registrado como una víctima de la violencia estatal en el marco del estallido social. Al principio, la pensión era de 0,7 sueldos mínimos, y Allende la comenzó a recibir en noviembre de 2022, pero un decreto del Ministerio del Interior la modificó en enero de 2023, en poco más del doble, 1,5 sueldos mínimos, pero ese reajuste recién se realizó ahora en enero. Y por esa razón, en enero, se incluyó la diferencia de casi todo el 2023, cuando no se pagó lo que correspondía, según el decreto interior, y por eso recibió casi dos millones y medio de pesos.